Amiguitos, amiguitos, bienvenidos a un nuevo video de su amigo el jefecito Hun El día de hoy les tengo una noticia muy importante y es que se acaba de filtrar la skin de Ali A Este youtuber famosísimo que tiene más de 10 millones de suscriptores Así es amigos, vamos a tener su skin para todos aquellos que sean fanáticos de él O que estén suscritos a su canal o que lo apoyen Ya tendremos la skin de Ali A Les estaré mostrando aquí en pantalla, ya está apareciendo ahí la skin Como podrán ver tiene como que un aspecto así como de beisbolista Y también viene con un perrito que al parecer ese perrito me imagino que va a ser parte de su mochila Va a ser su mochila Y por ahí también tendremos algún pico para que completemos el conjunto de Ali A También tendrá su respectivo baile, ¿no? Así como todas las skins de series de ídolos que vienen con su baile, su pico, su mochila Y por supuesto por la skin, ¿no? Y más o menos del precio, ¿cuánto va a costar esto? Jefecito HUD, ¿cuánto va a costar la skin de Ali A? No tengo muchos pavos, ¿cómo le voy a hacer? La quiero, la necesito, pero no tengo pavos Bueno, aproximadamente va a costar entre 1200 a 1600 pavitos El conjunto completo, yo le por ahí latino a unos 1800 pavitos Y tendremos el conjunto completo Así que hay que esperar a que salga en la tienda para ver en cuánto va a estar esta skin Y si tú no tienes dinero o no tienes cómo adquirir esta skin Y quieres participar en el sorteo para ganarte la skin de Ali A Te invito a que te suscribas al canal Y dejes tu like, tu comentario con tu ID Y por qué quieres ganarte la skin de Ali A Y con eso estarás participando para una skin de Ali A Así que ya sabes, suscríbete al canal, deja tu like, deja tu comentario Y también no se olviden seguirme en mis demás redes sociales Y también apoyarme con mi código de creador jefecito Hun En la tienda de Fortnite Para ahí los que vayan a comprar la skin de Ali A Por favor, apóyenme con mi código de creador jefecito Hun En la tienda de Fortnite Así es amigos, y bueno, esta es toda la información del día de hoy Próximamente les estaré actualizando más sobre esta skin Sobre algunas cuantas filtraciones que vayan saliendo Conforme va pasando el tiempo Así que suscríbanse para estar al pendiente de más contenido De más noticias De todo lo nuevo que se viene en Fortnite Y también por aquí les voy a estar dejando un video Sobre cómo descargarse de Fall Boys totalmente gratis Porque así es amigos, ya va a estar gratis para todo el mundo Así que no olviden pasar a ver ese video Y bueno, hasta aquí llega este video Nos vemos hasta la próxima Y repito, no olviden suscribirse Nos vemos, bye